Primero, quisiera decirles el placer que es tener a Manny en la clase de arte. Es talentoso y... Díganos qué fue lo que hizo mal. ¿Quién dijo que hizo algo mal? Dígalo. Hay una situación. ¿Te dije? Manny siente una gran fascinación por la desnudez femenina. ¿Y? Es un romántico. Bueno, estos son los trabajos de las últimas semanas. Santa madre. Había más, pero creo que el conserje se lo llevó. Mira esto. Y esto. Y estas. Escuchen, soy artista, soy libre. Solía tener un arete aquí. Pero algunos de los otros padres se quejaron. Bueno, las mamás. Debió aprender esto en la escuela. Porque tenemos filtros en la computadora. Y te haría la basura todas las revistas de Jay. No sé de qué habla. No hay forma de que Manny haya visto estas cosas en casa. ¡De ninguna manera! Nosotros nos encargaremos. Oye, nadie está más feliz que yo de que ames a las mujeres. Solo digo que debes controlarte un poco. Bueno. Ay, Manny. Todo esto es mi culpa. Soy muy liberal con mi cuerpo. Estaba bien cuando eras pequeño, pero... ¿Ah, sí? Pero ahora eres un hombre joven que está... No hay nada de lo que dijeron. Lo único en que pensaba era en Dalia. Cada retrato, cada poema, cada novela histórica que escribo es para ella. Ella es mi musa. A eso agrégale un buen cuerpo. Y es mi alma gemela. Hay muchas cosas que puedes dibujar. Hay paisajes, existen los cestos de fruta, árboles. ¿Un granero? ¿Las chicas con las frutas en la cabeza? Ya dije fruta. Pero no dijiste chicas con las frutas... Trato de alejarlo de las chicas. Ah, sí, 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 sí. Creo que esto no sirve. Tendremos que buscar otro lugar. No, llegaremos tarde al cine. Seguro que lo haces bien. Sabes que sé usar la tarjeta de crédito. Le pondré una nota al parquímetro. Voy por un papel. Tal vez sea una mala señal. Tal vez no se supone que vea una película y se supone que me quede en la casa con el bebé. Cielo, sabemos que Dalia sabe cómo encargarse de Joe. ¿Y qué hay de Manny? ¿Se supone que prepare su baño? Pues considerando lo que le pasa, estaría bien que le dieras algo de espacio. Digo, esta fue su idea. ¿Qué idea? Que saliéramos esta noche para poder tener un tiempo a solas. Ay, qué tierno. Oh, oh. ¿Qué? Hay que volver. Ve su libreta. Más dibujos y un poema. Oda a Dalia. Así que esa no eran mis boobies. Eran los boobies de Dalia. Mira, no es un desnudo bajando una escalera. Es aspirando una escalera. De acuerdo, Manny. Joe se durmió. ¿Qué quieres de cenar? De hecho, ya me encargué. La pizza está deliciosa. Así es. Tenemos mucho en común. ¿Ya viste el reverso de tu menú? Con cabello de seda y suave piel aceitunada. Y manos que la ropa lavan. Oh, Manny. Aún te quedan doce renglones. Pero lo adelanto. Te amo. De acuerdo, aléjate de la niñera. Ay, por Dios, ve esto. Parece uno de los videos de Madonna. No vayan a ver una película. Tenemos que hablar justo ahora. ¿Qué tanto le hiciste a mi niño? Ella no hizo nada. ¿Por qué me avergüenza? A vergonzarte. Tal vez si no tenemos que darás a cada rato de cuartel. ¡Echénganse! Van a despertar al bebé. Y Manny y yo estamos en medio de una discusión, así que por favor nos dan un minuto. Te daré tu minuto en un minuto. Gloria. Minuto. Continúa, Manny. No digo que tengamos que hacer algo justo ahora. Solo te pido que esperes algunos años. Eres muy tierno. Quien se quede contigo será la chica más afortunada del mundo. Esa podrías ser tú. No, soy desafortunada porque nací demasiado pronto. Y no puedo tenerte esperando. Los poetas tienen que vivir. Además, en unos años te sentirás diferente. No es cierto. Me sentiré así por el resto de mi vida. ¡Manny, espera! ¡Ay, Manny, papito lindo! Lamento eso. No lo lamentes. Es la mejor oferta que he tenido. Yo siento mucho el haberte gritado. Fue tan lindo lo que le dijiste. Me encargo de Manny y tú del pequeño. De acuerdo. Quizás sea más fácil. Ella sabe lo que hace, Jay. Ven.